El experimento número 210 mejor conocido como el Cambiaformas es una criatura de origen desconocido, el cual funciona como el antagonista principal del capítulo conocido como Visita al Refugio, de la épica serie animada de Gravity Falls. Como su nombre lo indica, este ser es capaz de transformar su cuerpo a voluntad y puede adoptar la forma y la identidad de cualquier persona o animal que este elija. Antes de analizar a fondo a esta criatura, quiero hablarles sobre su historia y orígenes que vemos en la serie y en el diario número 3, el cual funciona como un complemento de la serie. Durante su investigación donde estaba documentando los misteriosos fenómenos paranormales de Gravity Falls, el científico Stanford Pines encontró un misterioso huevo en el bosque, mientras él se encontraba escarbando y recolectando algunas muestras del suelo de ese lugar. El huevo oclosionó después de poco tiempo y de él salió la extraña y misteriosa criatura conocida como el cambiaformas. La serie nos revela e implica que la criatura se empezó a desarrollar muy rápido y en poco tiempo se convirtió en una amenaza para el científico y su asistente. Es por eso que Stanford decidió capturar a la criatura dentro de una jaula de metal muy resistente, mientras él estaba desarrollando un tubo de congelación o animación suspendida, donde atraparía de forma permanente al cambiaformas, dejándolo atrapado en lo profundo de su búnker secreto dentro del bosque. Desafortunadamente para Ford, el cambiaformas logró romper su jaula y se escapó, así tratando de conseguir el diario número 3 para acabar con el científico. Stanford logró escapar de la extraña criatura a tiempo, ya que la entrada y salida de su búnker está muy bien protegida por un mecanismo especial y algunas trampas. Es así que el cambiaformas se quedó atrapado en el búnker, aunque Ford aún pensaba que la peligrosa criatura podía salir de este lugar eventualmente. Debido a que él quedó atrapado en otra dimensión, nunca pudo deshacerse del cambiaformas de forma permanente. De cualquier manera, la criatura nunca logró salir del búnker por muchos años. Aunque esta es toda la información que nos da la serie, el diario número 3 nos da más detalles sobre la crianza y el desarrollo de este monstruo. Aquí nos explica a Ford que él encontró un misterioso huevo azul del cual salió una especie de gusano muy extraño y baboso, el cual tenía la habilidad especial de transformarse en algunas cosas y así podía cambiar de forma. El científico menciona que le daba de comer a la criatura los frijoles enlatados de su compañero de laboratorio, además de que siempre lo mantiene capturado dentro de un pequeño contenedor. Stanford dice que su asistente sugiere que es mejor congelada a la extraña criatura, ya que puede ser muy peligrosa. Sin embargo, el científico dice que se ha encariñado con la criatura y que no la quiere congelar ya que se convirtió en su mascota. Él también explica que empezó a hacer muchos experimentos con el extraño ser, ya que este tenía una composición biológica única, que cambiaba cuando la criatura se transformaba. Stanford dice que la criatura a la que él llamó Chifty se transforma en un perro amistoso cuando él está contento y en una especie de pepino de mar cuando está triste. Él explica también que le ha llegado a mostrar fotografías de animales y Chifty siempre los imita a la perfección, aunque solo le ha mostrado animales pequeños y herbívoros, ya que él no quiere que Chifty se transforme en un gran depredador carnívoro como un oso o un león. Ford también nos revela que Chifty empezó a crecer muy rápido, es por eso que lo sacó del contenedor pequeño y lo metió dentro de una gran jaula de metal. Además, el científico revela que la extraña criatura aprendió a comunicarse y hablar. Inicialmente, mientras Ford se encontraba trabajando en la noche, él escuchó un grito con una voz que no era humana y que decía que quería frijoles y que le llevaran frijoles. En poco tiempo, Chifty empezó a formular anunciados completos y empezó a hacer preguntas sobre su origen. También le pedía mucho a Ford que lo dejara ver su diario, sin embargo, el científico no lo dejaba que examinara el diario, ya que contenía las ilustraciones e información de muchas criaturas y monstruos supernaturales. También el diario dice que Ford siempre usaba una máscara o un tapabocas cuando estaba enfrente de la criatura, y a pesar que era su mascota, nunca dejó que lo viera bien. El asistente de Ford era muy paranoico y algo escéptico, ya que no le daba confianza a Chifty y solo lo quería usar para probar el tubo de congelación que estaban diseñando. Por último, Stanford cuenta una historia muy interesante y algo aterradora, donde él se encontraba trabajando tarde y su asistente Fidel Ford llega con él con una voz muy ronca tosiendo mucho, y luego le pide que le muestre su diario para buscar una solución en este. Stanford le dijo a Fidel Ford que usara un jarabe que él tenía dentro del botiquín de laboratorio, sin embargo, este siguió insistiendo por el diario, y por eso Ford decidió ir por su libro para mostrárselo. Cuando Ford iba a su escritorio a buscar su diario, él escuchó una especie de gritos que salían de un casillero. Cuando lo abrió, él se encontró con Fidel Ford, quien estaba atrapado y amarrado en ese lugar. Stanford inmediatamente algo asustado volteó a la jaula de Chifty y se dio cuenta de que esta criatura se había escapado. El científico y su asistente formularon rápido un plan, y él decidió tomar un libro de plomería y dibujar con pintura dorada una mano en su portada, para que este libro se viera como el diario. Él metió el diario falso dentro de uno de los tubos de congelación, y luego fue con el Fidel Ford falso, y le dijo que por descuido dejó su diario en la habitación de congelación. La criatura fue rápido a ver y se metió dentro del tubo que contenía el diario falso. Aquí Ford lo encerró y activó el tubo de congelación, así congelando a la criatura, ya que él se dio cuenta que era impredecible y una amenaza, debido a que casi acaba con Fidel Ford. Stanford y Fidel Ford decidieron dejar a la criatura congelada en su tubo y bien encerrada en el búnker, sin embargo eventualmente logró escapar de alguna manera desconocida de su tubo de congelación. Eventualmente el niño llamado Deeper Pines junto con su hermana Mabel, su amiga Wendy y su amigo Sus, consiguieron el volver a abrir otra vez el búnker después de que Deeper se dio cuenta de que existía este lugar en lo profundo del bosque. Los niños y los jóvenes lograron evadir las trampas y entraron a los laboratorios dentro del búnker. Es aquí donde Wendy y Deeper después de quedarse atrapados en la zona donde vivía el cambiaformas se topan con la criatura. Inicialmente el cambiaformas pretende que es el autor del diario número 3 que Deeper encontró, y también finge el pelear y derrotar al monstruo que vive en el búnker. Deeper le da al diario a la criatura disfrazada ya que se lo pide, y mientras están platicando con el supuesto autor, Wendy se da cuenta de que en realidad no están hablando con una persona sino con un monstruo. Ella ve que la forma que la criatura tomó es en realidad la mascota que se encontraba en el logo de una lata de frijoles. El cambiaformas se queda muy fascinado con todas las criaturas que contiene el diario número 3. Él se da cuenta de muchas criaturas y formas que puede imitar. Después de darse cuenta del peligro que corren, Deeper le pide de manera respetuosa al supuesto autor del diario que le regrese su libro. Es aquí cuando la criatura revela lo que es realmente de una manera algo aterradora, ya que mueve su cabeza hacia atrás de una forma antinatural, y luego se cuelga del techo de la caverna donde están como una araña. Wendy consigue herir a la criatura para que suelte el diario, y así los dos niños intentan escapar del cambiaformas. Después de que se topan con Mabel y Zeus, ellos idean un plan para deshacerse del monstruo. Ellos atraen a la criatura, luego activan una tubería, y hacen que una buena cantidad de agua a presión salga y lance a la criatura lejos. Lamentablemente, esta agua también se lleva a Wendy. El cambiaformas toma la forma de Wendy e intenta engañar a Deeper y a sus amigos. El cambiaformas y Wendy pelean, y esto confunde a Deeper ya que no sabe cuál es la verdadera Wendy. Eventualmente se da cuenta de cuál es el cambiaformas y lo ataca, hiriéndolo en el proceso con el hacha de Wendy. Luego los niños empujan a la criatura dentro del tubo de animación suspendida donde lo empiezan a congelar. Antes de terminar congelado, el monstruo le da una última advertencia a Deeper, y le dice que si continúa investigando los misterios del pueblo y del autor, le espera un destino horrible y peor de lo que él se imagina. La criatura toma una última forma, que es de Deeper gritando muy desesperado y lamentándose. Esto curiosamente ocurre en el futuro en el capítulo del fantasma de la mansión noroeste, donde un espectro convierta a mucha gente en esculturas de madera, y a Deeper lo transforma también, dejándolo en esa pose de desesperación y horror. Afortunadamente para Deeper, este evento se revierte y no muere así. Otro dato interesante es que en el capítulo cuando Stanford regresa de la otra dimensión, él examina a su hermano Stanley meticulosamente justo cuando llega, para asegurarse de que no sea la criatura cambia formas. A pesar de que en el diario y en la serie no se revela de manera directa el origen de esta criatura, en el capítulo donde Deeper y su tío Stanford se meten dentro de un platillo volador alienígena, podemos ver un criptograma que si lo desciframos nos dice lo siguiente, el espécimen ha escapado y está cambiando de formas. Esto implica que mucho tiempo antes de los eventos de la serie, un ancestro de la criatura escapó de la nave alienígena hacia el bosque. Es probable que la criatura terminara muerta a manos de los nativos que vivían en el área, o a manos de los alienígenas que lo tenían capturado. De cualquier manera se implica que antes que esto pasara, la criatura logró poner un huevo y lo enterró debajo de la tierra. Este huevo se quedó como en una especie de hibernación por cientos de años hasta que Stanford lo encontró. Es por todo esto que podemos concluir que el cambia formas es de origen alienígena. Y bueno, ahora que ya cubrimos a fondo la historia completa y los orígenes del cambia formas de Gravity Falls, ahora quiero hablarles sobre la apariencia física de la criatura, su personalidad y las habilidades que tiene este monstruo. La forma verdadera del monstruo es la de una criatura algo insectoide con un cuerpo blanco algo baboso y transparente. Cuenta con cuatro piernas delgadas que sostienen a la criatura y con dos brazos. Su brazo derecho también es muy delgado y tiene tres dedos algo cortos, sin embargo su brazo izquierdo está algo hinchado y musculoso y tiene una especie de garras. Tiene en su rostro dos grandes ojos rosados y un hocico con cuatro colmillos alrededor de su boca y con seis dientes dentro de esta. El cambia forma es un ser engañoso, manipulador y muy inteligente. Estas características de su personalidad las podemos ver en la historia que cuenta Stanford en su diario y también en la serie, ya que a pesar de que no conocía a Deeper y a Wendy, él pretende ser el autor del diario y los consigue engañar de una manera eficiente, ganándose rápidamente la confianza de los niños para que así le den el diario. La criatura cuenta con varias habilidades muy interesantes, primero que nada cuenta con una fuerza superhumana, también puede llegar a ser igual de inteligente que los seres humanos. A pesar de esto su habilidad más importante es que puede cambiar de forma completamente, transformándose así en cualquier cosa que él quiera, cambiando su apariencia física, su tamaño y su voz. Debido a que él buscaba el diario, esto nos indica que él no puede adoptar una nueva forma si aún no ha podido escanear y ver a la persona o criatura que quiere imitar, ya sea que la vea de forma directa o en una fotografía. Esta increíble habilidad también le permite combinar algunas formas y puede crear una especie de monstruo muy aterrador y amorfo. La única habilidad de esta criatura es que aunque se puede transformar en diferentes personas o animales e inclusive en objetos inanimados, este ser en realidad no conoce la personalidad, el comportamiento y el conocimiento que esa persona o animal tienen. Es así como se puede identificar a la criatura fácilmente aunque esté tomando una forma diferente y esté oculto. El creador de la serie de Gravity Falls, Alex Hirsch mencionó que para crear el Cambio a Formas, él tomó inspiración de La Cosa del Otro Mundo, específicamente de la película de John Carpenter. Así mismo él decidió dar a la criatura una forma específica tomando como inspiración a la criatura que aparece en la novela original de John Campbell llamada Who Goes There, que es la novela que inspiró a la película de La Cosa del Otro Mundo. Y bueno esto es todo lo que sabemos acerca del Cambio a Formas de Gravity Falls. La verdad es que este es uno de los monstruos más geniales que aparecen en la serie de Gravity Falls, ya que es básicamente la cosa del otro mundo pero para niños. Me gustó mucho el concepto y la forma en que Alex Hirsch lo implementó en la serie, también me encantó la forma un poco aterradora en que le revelan el monstruo a la audiencia. Su diseño en general me gustó aunque se ve como una especie de insecto, lo que sí me gustó mucho de sus diseños cuando toma una forma abominable, que son Mabel y Deeper combinados. En general creo que es un personaje muy interesante y que sí puede ser algo aterrador para los niños más jóvenes. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías al Cambio a Formas de Gravity Falls? ¿Conocías su historia de orígenes antes de los eventos que vemos en la serie? Tomando en cuenta la trama principal de la serie, ¿por qué crees que sabía el futuro de Deeper? Y por último si Stanford lo congeló. ¿Cómo crees que este monstruo logró escapar? ¿Crees que lo liberó Bill Cipher o Bill Clave? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca del Cambio a Formas de Gravity Falls. Como siempre muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio, si te gustó dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.